El primer robo que hay es que Luis Abinader acaba de poner un fideicomiso a la Policía Nacional. En español, el Presidente de la República ha privatizado a la Policía con un fideicomiso. Escuchen esta vaina. Lo que quiere decir que él está vendiendo una institución pública a inversionistas internacionales. Eso es una locura. Eso es una locura porque los policías se supone que deben cuidar al ciudadano dominicano y dejarle el problema al pueblo dominicano con todas esas parturientas y todos esos fideicios que van a preñar a esas mujeres. Igualito que los que van a preñar en Estados Unidos también dominicanos. No es lo mismo. Estados Unidos tiene una constitución de territorio. República Dominicana tiene una constitución de sangre. Y ese problema con los fideicios yo lo resuelvo facilísimo. No lo llames de forma despectiva. No lo llames. Porque son seres humanos. Es para que no te tumben el contenido, mi amor. Si le digo el gentilicio de ellos, YouTube puede decirle su nacionalidad, te tumba el contenido. Y además la palabra pittino es depectiva porque el depectí significa el pequeño. Sí, pero tú sabes que tú en el fondo lo dices de manera efectiva. Estás equivocado. Pues estoy equivocado. No puedo presumir. Amar a su país no es ser R ni X. A Dios. Y yo te amo a mi país. ¿Qué hacer con la violencia y la Policía Nacional? Porque ya tengo que hacerte pregunta en base a que ya tú estás en una plataforma para lanzar una candidatura presidencial. ¿A que es política? No, no, no. Una candidatura política. Déjalo atrás. O está bien. Entonces, ¿qué hacer, Yadira? Con la violencia y con la Policía Nacional. El primer robo que hay es que Luis Abinadera acaba de poner un fideicomiso a la Policía Nacional. En español, el presidente de la República ha privatizado a la policía con un fideicomiso. Escuchen esta vaina. Lo que quiere decir que él está vendiendo una institución pública a inversionistas internacionales. Eso es una locura. Eso es una locura porque los policías se supone que deben cuidar al ciudadano dominicano. Pero no solamente eso, sino que podemos mirar. Yo quisiera ver que me pusiera la cosa del presupuesto para que miremos ahí y de ahí va a entrar la respuesta de la policía. Porque el gobierno acaba de, en el presupuesto 2023, entrar en el presupuesto alrededor como de unos 200 modificaciones a instituciones policiales. Pero qué cosa más tremenda. La vamos a pagar nosotros, pero la policía tiene un fideicomiso. O sea, eso es como que yo tengo una empresa privada, los beneficios netos son míos, pero cuando un empleado se vaya, el Estado lo tiene que liquidar. Yadir, si tú eres presidente, ¿dónde tú vas a sacar los cuantos si no de los impuestos? Porque hay que cobrar impuestos. Esos impuestos deben de ser redistribuidos a la sociedad. Y lo que pasa es que esos impuestos están muy mal estructurados. Esos impuestos están muy mal estructurados y hay que hacer una reestructuración. Por ejemplo, el punto 15 es un impuesto abusivo. ¿Tú lo quitarías? Lo quitaría. Quitaría el impuesto... ¿Cuál es el punto 15? Bueno, el punto 15 es por la transferencia. Por ejemplo, el otro día yo le pagué a un suplidor, a un banco, le hice una devolución de una línea de crédito de 100 mil dólares y por transferirle el pago de los 100 mil dólares, porque no lo iba a usar, el Estado me cobró 150 dólares. Entonces, ¿tú te irías al método de las criptomonedas? Bueno, el futuro está basado en la cadena de bloques, que es la blockchain. Y realmente... Veníselo a la que quebró, a la tercera más grande del mundo. No, no, es que... Y a los que perdieron 10 millones de dólares. Ese es un tema que tú no manejas y no me puedo poner a discutir contigo de eso. Como tú lo manejas, veníselo a ellos. No, no puedo ponerme a discutir de eso. Porque tú no manejas ese tema. Como yo no lo manejo, entonces dime a mí que la moneda virtual y que el sistema tradicional no tiene que cobrar. Póngela. Vamos entonces a la moneda virtual. Vamos a mirar incluso la última maestría que hice, negocios internacionales de la Universidad de España. La mía fue de finanzas. La EAE, te pasó por arriba esa maestría. La EAE de España. Como te está pasando a ti por arriba todos los datos que tú das, que no son ciertos. Oye lo que dice. Lo que dice la EAE. La EAE dice que para el año 2025, el 50% de las empresas del mundo van a estar quebradas. Y para el 2035 aproximadamente, se va a utilizar el 95% del dinero de manera virtual. Lo que quiere decir que el papel moneda es muy posible que vaya a estar desapareciendo. Va a desaparecer, pero eso lo plantea el metaverso. Eso ni siquiera lo que tú estás diciendo lo plantea. Lo plantea, es una teoría del metaverso. Pero debe dírselo a la FTX, que es una de las principales monedas virtuales. A 10, 20, 15 años. Es que el metaverso es simplemente como si fuese una realidad paralela de una realidad virtual. Pero todo viene también en las monedas virtuales. Eso incluye el metaverso. Es que tú estás hablando de tropeta. Yo estoy hablando de acordeón. Tú estás mezclando una cosa con la otra. Señoras y señores, vamos a aterrizar a todos los dominicanos. Búscame el gráfico que tiene hacia dónde subió la deuda pública, que va en 70 mil millones. 70 mil millones. Búscale el gráfico a Yadira. El gráfico número uno que dice evolución de la deuda pública de la República Dominicana. ¿Ese? Sí, exacto. Se puede subir un poquito para mirar en la parte de abajo del gráfico. Sube en la parte de abajo del gráfico que te muestra ahí. A 70 mil millones de pesos ha subido la deuda pública. Y luego, en función de esa deuda pública, vamos a mirar entonces el presupuesto que la el slide que dice crees. A ver si me lo consigues ahí, por favor. Vamos a ver. Ahí está el tema de la deuda pública. Ella quiere otro enlace que envió. Hay un slide, el slide que habla de el monto. Bueno, lo voy a decir ahí a grosso modo. El presupuesto del año 2023, lo acaba de presentar la página CREES. Ese presupuesto anda en mil quinientos billones de pesos. Ustedes están escuchando eso. Mil quinientos billones de pesos está el presupuesto para el 2023. Lo interesante de este dato es que inicialmente yo vengo y le... Ajá, ahí están. Son mil quinientos, mil cuatrocientos y pico de billones. Pero vamos a redondearlo en mil quinientos billones. Billones. Billones con B. No millones, no. Billones. Eso es una locura. Entonces, en los datos de la DGI, de las recaudaciones que se habían hecho, andamos más o menos como por seiscientos noventa y ocho mil millones de pesos. Entonces, el déficit que tenemos actualmente, estos datos están en la página CREES. Ahí lo buscan, presupuesto de la República Dominicana. Y esos datos revelan que el déficit fiscal, o sea, el gobierno presupuestó los mil quinientos billones y tiene un déficit fiscal de seis mil trescientos setenta y ocho millones de dólares. El déficit, o sea, el dinero que le falta para completar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas gente? Estas gente están endeudando el futuro de nuestras generaciones. Y aquí nadie tiene un plan para resolver eso. Y vuelvo y explico lo mismo. No puede ir un grupo de personas a hacer política con una cosa abultada y luego tomar un préstamo. Eso es como que usted va y coge un préstamo en el banco de veinte mil pesos para irse para un risón. ¿Eso le genera a usted algún beneficio? No le genera beneficio. Entonces, hay una diferencia entre gasto e inversión. Hay una diferencia entre una inversión buena y una inversión mala. Por ejemplo, si usted se compra un carro para hacer Uber, eso es un buen préstamo porque usted está adquiriendo un activo que le va a dar ingresos. Entonces, aquí, lamentablemente, eso no es lo que se hace. Si yo cojo una línea de crédito en el banco a una tasa del 7% anual y yo puedo generar ganancias brutas a un 15% o a un 18% de esa mercancía, puedo coger y pagar los gastos que tengo, puedo pagarle el interés de la línea de crédito al banco y al final de año puedo devolverle la línea de crédito al banco y puedo entonces tener algo de dinero para entonces reinvertirlo en otro tipo de activos. Eso sería una empresa categoría A en cuanto a finanza. Mi empresa está en categoría A en cuanto a finanza. No estudié finanza. Nadie me enseñó. No vengo de una familia que me enseñara a administrar. Simplemente me eduqué, me gasté unos cuartos en Harvard, me he gastado unos cuartos en el Disney Institute, me gané una beca para estudiar en el extranjero, competí con más de 1.400 personas y he desarrollado mi sentido común. Me he pasado toda la vida estudiando. La última maestría la hice digital. No le pagué 3 millones ni 4 millones a una universidad de estas aquí. Mis profesores eran de muchas nacionalidades. Te da la experiencia y aprendes desde la práctica. Entonces, no creo en el sistema. Un profesor de finanza que esté quebrado, que tenga muy mal crédito, no debería dar clase de finanza. No creo en la práctica. Un nutricionista que tenga 300 libras no tiene nada que enseñarle a una persona sobre comida. Entonces, yo creo en la coherencia. Lamentablemente, esa es la realidad. Aquí la gente habla muy bonito, pero cuando tú le miras la práctica, como los asesores financieros, muchos de ellos, venden humo y que te hablan de rentabilidad y te hablan de esto y no tienen cómo demostrárselo. Entonces, yo lo que quiero llevarle al país es un concepto diferente, una forma distinta de hacer política. La persona que tiene coherencia no le crea por las palabras, que te lo demuestre con acciones. Yo he venido desde el año 2016 haciendo un trabajo cívico por el país. Tengo allá en mi almacén, tengo una caja de expediente que he notificado al Tribunal Constitucional. Le he puesto notificaciones a Eduardo Estrella, al Ministerio de Trabajo, en defensa de un montón de leyes en contra del pueblo dominicano que le violentan sus derechos como ciudadano. Entonces, yo no necesité en ningún momento, vamos a decir, dinero ni nada por el estilo para poder ejecutar estas cosas aberrantes, sino que lo hice, bueno, de manera voluntaria y con algunos ciudadanos que... ¿Y tú vas a aspirar a la presidencia de la República? Dije que una candidatura se va a lanzar por ahí. ¿Cuál? Todavía no está pautada. ¿Y por qué partido? Todavía eso, en su momento se dirá. Estamos reunidos gente pensante. No me vengas tú con cuento que es de uno de esos partidos que están. Oye, de esa... Que tú lo has descalificado todo. Esa estructura, vuelvo y digo, para tú poder hacer un cambio, lamentablemente, lo tienes que hacer desde una estructura de un partido. Ahora bien, que el partido sea manejado por gente descerebrada es lo que no voy a permitir. No, pero que... Tampoco voy a permitir líneas, porque soy una mujer que me sé un poco de la ley y todos mis negocios los manejo con contratos. Entonces, yo no creo en la palabra. Pero que tú tendrías que sacar... Si tú entras a un partido nuevo, tú tendrías a un partido, tú tendrías que sacar a todo el mundo. El pueblo, tranquilo, que el pueblo lo dirá. Hasta el barrendero. Oye, el pueblo... Ya diría que tú harías con los pobres. El pueblo lo dirá. Y con el sistema educativo, ¿por qué tú no crees en el sistema educativo de aquí? Porque tú dices que yo me fui a esto, que yo me fui a esto, que yo me fui a esto. Pero todo el mundo no tiene la oportunidad de yo. No, él... Yo... Fue con beca. Pero todo el mundo no tiene la oportunidad. Expliqué que vengo de la masa pobre, lo que me da a mí el calificativo para hablar de pobreza. O sea, yo dormía en una cama que tenía puya hacia arriba con mi hermano. O sea, que ni siquiera teníamos un colchón para dormir. ¿No hay una cosa más terrible que un pobre cuando se vuelve rico? Bueno, ese no es mi caso. Ah, ok. Ese no es mi caso. Ok, ok. Porque creo que la gente... El que me conoce a mí sabe que ese no es mi caso. Entiendo que aprendí y superé la pobreza. Pero no significa que tú te quedes en ella enganchada mentalmente. No, desde luego que no. Ni te hagas la víctima. Ahí sí estoy de acuerdo. Ni te hagas la víctima. Pero ahora bien, si se te sube aquí arriba el humo de que tú creas que porque tú tienes cuatro pesos o eres mejor que otra persona, ahí hay un problema. Sistema educativo, ya dirá. Sistema educativo de la República Dominicana. Yo implementaría el sistema Montessori e implementaría el sistema Glenn Dogman para enseñar a los niños a temprana edad a leer y escribir de una manera... con una metodología muy moderna. Incentivaría enormemente los procesos de politécnicos para que los jóvenes de escasos recursos puedan salir por lo menos con algo técnico, con que ellos defenderse. Aquí hay muchas carreras que dejan dinero, que han sido minimizadas. Y además, obviamente, incentivar a todo lo que son las maestrías, las licenciaturas a nivel virtual con acuerdos multilaterales y bilaterales con otras culturas a nivel digital. Porque tú puedes agarrar y hacer una maestría en México, puedes hacer una licenciatura. Salió del bachillerato, sus papeles se tramitan por cancillería, con una estampa, se mandan por FEDE. Y que el Estado pueda proveer esa experiencia a los jóvenes, darle una experiencia macro al sistema. Porque aquí lo que hay es un asunto muy parasitado. Aquí no hay en el sistema en el que a los jóvenes ni a los niños se les mira el potencial, sino que la cultura es, este muchacho es muy bruto, este tipo no sirve, este va a ser delincuente, tal cosa. Pero, ok, ¿qué estamos haciendo para que ellos no sean así? Porque ellos son así porque son una consecuencia de nosotros. O sea, los jóvenes de ahora son una consecuencia de lo que le proyecta a sus padres, de lo que le proyecta la sociedad, de lo que le proyecta el Estado. Si la cabeza anda mal, todo el cuerpo anda mal, pero es muy fácil venir y echarle las culpas. Ah, no, porque este muchacho no quiere estudiar, pero ¿cuándo te ha visto con un libro? Ah, pero es que a este muchacho le gusta mucho beber, pero que tú lo mandas a comprar la cerveza y lo mandas a comprar el cigarrillo. Ah, pero es que este muchacho es muy loco, que es muy mujeriego, pero tu papá, tú estás dando ese ejemplo. Entonces tenemos que hacer una introspectiva y todo, porque esto no se trata de mí.